Un saludo a todos los colegas A toda la gente bonita que mira mecánica práctica aplicada Y este, y pues vamos a hablar hoy mecánica pura y mecánica Vamos a hablar hoy de un cabezo de Chevy, de Chevy 1.4, 1.6 Realmente este, les voy a enseñar que tanto necesitamos Para armar el cabezote, si No es el motivo del video que verlo de momento funcionar Sino el motivo del video es para mostrarles Que necesitamos antes de armar Este es un video de mecánica, pura mecánica Muy bien, por acá tenemos el empaque de múltiple de escape Si, para que de múltiple de escape por acá lo tenemos Aquí está, ok Su posición es la lámina hacia el escape Hay una parte que es como tipo, al vestido mucho más suave Ese va al cabezote y este va hacia el escape Este de aquí El otro es el empaque de múltiple de admisión Este es el empaque de múltiple de admisión Si Aquí está el empaque de múltiple de admisión Puertos redondos Aquí está Entonces pues este aplica Pásame el empaque de cabeza Este video aplica para cualquier tipo de chevy Realmente porque Lo que les voy a mostrar Es antes del armado Antes del empaque de la cabeza En TF Victor Ok Pero solamente les muestro las refacciones Pero no lo voy a subir Muy bien Ahorita estoy esperando que llegue Este un esmeril Lo armé a la antigua Lo voy a armar a la antigua Para armar el cabezote necesitamos Pues tener primero Todos nuestros elementos Listos Tenemos que tener 8 sellos de válvula Son 8 sellos de válvula Tenemos que tener 8 tapas de resorte 8 tapas de resorte Tenemos que tener 8 resortes Se cuentan los 8 resortes 8 buzos descargados Como descargamos los buzos Bueno de una manera Fácil y sencilla Descargamos los buzos Abre la prensa Si Este es un buzo El buzo se ve nuevo Pero ya estaba instalado En el Previamente en el cabezote Si Entonces vamos a abrir ahorita La prensa Ábrelo Por favor Para descargar el buzo Si Ábrelo Muy bien Ahora ciérralo Ciérralo Y así se va descargando el buzo Ya Obviamente este buzo Ya Obviamente este buzo Ya está descargado No necesita Descargarse Ya los descargamos nosotros Pero así tan sencillo Es descargarlos Si Se necesitan 4 baulas de admisión Y 4 de escape ¿Cuál es cuál? La de admisión Son las más grandes La de escape Son las más chicas Contamos Hay 4 grandes Y contamos 4 chicas La marca O el pedazo de cartón Que está quitado Es porque tengo marcado Hacia el lado Del codo de agua Que es este En el cabezote Este es el lado Del codo de agua Quiere decir Que La válvula inicia de allá 1, 2, 3, 4 Hasta las 8 Y aquí van puestas 8 Tenemos que tener 4 tipos de bases Para el resorte Si Son diferentes Tanto para escape Como para admisión Esas bases van acá En escape Llevan Estas que son rotativas Que giran Van acá Si Estas que giran Y Las de admisión Llevan Este Tipo casualito Aquí Aquí en medio Llevan Los retenes De las guías De válvula Sale Ahí está Esto lo meto A presión Con un desarmador Perdón Con un dadito De 3 octavos De De 12 De 7 16 Que El dadito Pega aquí alrededor Con un martillo De goma Muy suave Lo armo Lo cierre Ok Entonces Tenemos que tener Cuatro tapas De admisión Y cuatro Tapas O bases De resorte Si Cuatro bases De resorte Que son Para el escape Son diferentes Porque Esas Giran por dentro Sale Esas giran por dentro Necesitamos Este Tener 16 Cuñitas Si Esto es todo Lo que necesitamos Muy bien Ocho sellos de guía Ocho tapas De resorte Ocho resortes Ocho buzos Este buje Es un buje guía Del monobloc Este buje Que está Que ustedes ven acá Cuatro De cuatro bases De escape Cuatro bases De admisión Y vamos a tener 16 cuñas Porque son Este Ocho Válvulas Son 16 Cuñas Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce A ver Dos Cuatro Seis Ocho Diez Catorce Dieciséis Dieciséis Cuñitas Ahí está Dieciséis Cuñas De guías De válvula Eso es lo que necesitamos Para armar el cabezote ¿Por qué bajamos este cabezote? Bueno Aunque el propósito de este trabajo No es mostrarle la bajada del cabezote Si este lo tuvimos que bajar por calentamiento Porque le estaba pasando agua al aceite ¿Cómo combinaba el agua al aceite? Bueno Tuvimos que mandarlo a soldar Tuvimos que mandarlo a rellenar de estas partes Si Aquí No sé si se logra observar En la cámara hay como un tipo de manchas Aquí Es donde se mandó a rellenar Porque El cabezote Sufrió picaduras por electrólisis química Entonces se corroyó O se comió O se desgastó Y se tuvo que mandar a rellenar todas las orillas ¿Si? Entonces ya lo cepillaron Ya se limpió Ahora toca la parte de armar Normalmente Me los traen armados ya listos del torno Tiene tiempo que así se viene manejando Este cabezote no lo pedí armado Yo lo voy a tener que armar a la antigua Es más tardado para mí Porque implica un poco más de tiempo Y este Hace unos momentos El usuario me llamó Ya queriendo su carro Pero pues Para mostrarles el video Retrase un poco el trabajo Entonces cuando viene armado Pues Ya viene básicamente listo En este caso nosotros lo limpiamos Y revisamos los asientos de válvula Voy a poner Crash Para ir revisando Los asientos de válvula Tienen que estar limpios Perfectamente limpios No tienen que tener superficies negras Antiguamente Estas superficies Se Asentaban con esmeril Hoy ya no se usa el esmeril El torno rectifica Tanto Guías Y asientos de guías de válvula Se lo entrega bien rectificado Sin esmeril Y hacen una prueba De vacío Y esto ya viene Garantizado Y al 100% Sin usar esmeril El problema del esmeril Es que se va A las guías De las válvulas Y hay que limpiarlo Si no lo limpias bien Se gasta Se gastan las guías de válvula Ahí está Entonces Solamente le noté manchas A este cabezote Le noto unas manchas En este En este de acá Muy suaves Muy leves Pero Si tiene manchas Necesita Una sentadita De Una sentadita De este Y ese bendito esmeril Ya casi no lo venden Ya casi no se maneja Entonces ya mandé a pedir Una A ver si me estoy esperando Que me lo traen Y Pues también por eso Es el video Porque estoy aburrido Estoy aquí sin Esperando nada más Ya hice unos servicios Dice como dos servicios Pero ya La verdad ya me fastidié Ahí está Bueno Por último Vamos a Vamos a observar Nosotros ya lavamos El cabezote Que estén destapados Todos los huecos De aquí Del cabezote Que estén destapados Todos los huecos De lubricación Pásame la aflojatado Y ven para acá Hay que agarrarme la cámara ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer De la siguiente manera Vamos a poner el cabezote acá Si Y vamos A hacerle fluir Yo uso un poco de aflojatado Inclusive en los árboles de levo Ya he hecho videos Con el aflojatado Puso un poquito de aflojatado Y esto lo hago de manera práctica Suponiendo que no tengamos compresor O cosas así Usted quiera armarlo Y Aquí Alumbra acá Aquí Prende flash Y empiezo a destapar Los huecos de lubricación Permítame Si Salió Y empiezo a destapar Los huequitos de lubricación Ahí está Empiezo a destapar Los huequitos de lubricación De todos Donde Van Los buzos Ahí está Tiene varios huequitos de lubricación Los vamos destapando Los vamos revisando Inspeccionando Para Mira Ve aquí Aquí le estoy dando Y ve como sale acá Y acá Vamos destapando Los huecos de lubricación Para que de esa manera Alumbra acá Por ejemplo Le doy acá Y ve como sale acá Para que de esa manera Igual acá está saliendo Saliendo bien sucio Acá Aquí Alumbra acá Ya vamos a salir de allá Completamente sucio Voy Destapando Las venas Del cabezote Ahí está Entonces cuando yo armo el cabezote Y yo lo ponga atrás Mira como sale Mira como sale La mugra este Ajá Cuando yo lo ponga a trabajar Si Pues ya el cabezote Ya va destapado Ya no voy a tener problemas De lubricaciones Algo Que se puede hacer igual Con un compresor Con una botellita Con gasolina Si Yo prefiero Me gusta hacerlo Con el aflojato Porque el aflojato Remueve lo que tiene Y lo va tumbando De hecho Se lo aplico A los árboles de leva En Chevy Y me los destapa Vamos a dar la vuelta aquí Y Vamos tirando Toda esa mugre Toda esa mugre Que va soltando Por dentro Que solamente es este No es la gasolina La botella de gasolina Que solamente es para Para ir checando Que todos los Todos los conductos de aceite Estén destapados Aquí van los buzos Aquí van los buzos Ya cuando subo el cabezote Aquí pongo los buzos Aquí van a armar los buzos Con un poquito de aceite Tantito aceite Le pongo a los buzos En la parte de abajo Y los voy introduciendo Para que los buzos No se me peguen Y queden Completamente suave Ok Ahí está A ver Vamos a darle una Pasadita ahora Con gasolina ¿Sí? 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 Esto es una botellita Con gasolina A modo de pulmón ¿Sí? ¿Sí? Se va moviendo La mugre ¿Sí? Pues para eso Pusimos aquí Para eso ponemos Volvamos a revisar Otra vez Por última vez Los huecos De lubricación Y De ese modo Cuando yo sube el cabezote Estoy completamente seguro Que va a haber Buena circulación De aceite En el cabezote Porque Estoy revisando Y estoy sacándole Toda la mugre posible ¿Sí? A cada hueco de cabezote Una vez terminado Este pequeño ritual De limpieza Que pues Usted ya también De el cabezote Limpia Previamente Nosotros ya estuvimos Limpiando ¿Sí? Este que lo que estaba Completamente asqueroso No estaba así Como lo ven ustedes Aunque Hacer Siempre Se trata de limpiar Lo más posible Pero pues A veces da Es imposible limpiar Todo ¿No? Todos los huecos Por dentro Es un poco complicado Limpiarlos Ahí está Ahí está Ahí está Entonces Esos son los consejos Para Poder armar Un cabezote ¿Sí? Vamos a Ocupar Otro cartón Limpio ¿Sí? Finalmente Pagarfish Finalmente ya Se arman Las válvulas ¿Sí? Se arman Las válvulas Voy a armar Una Así En admisión Bueno Una en admisión ¿Sí? Para que más o menos Tengan una idea Aquí Se le pone esto Se le pone una tapa ¿Ya? Esto lo comprimo Con una herramienta A ver Dame la pausa Trae la herramienta Bueno Ahí está Vamos a hacerlo otra vez Yo metí la válvula Esa tuerca Para que me calce La válvula Para que me sirva De tope No baje Pongo la válvula Ah Espérate Se me está olvidando El sello Arma acá Vamos a poner el sello Ponemos Sello de válvula Ahí está Ponemos un sellito De válvula No lo estoy metiendo bien No lo voy a armar Todavía Solamente para que lo miren Así Así más o menos queda El sello de válvula Queda La base Esta es admisión El resorte Queda la tapa Lo comprimimos Con este juego Que es para Desarmar montado Lo comprimo Lo bajo Y metemos Metemos las cuñas Una vez que esté comprimido Lo vamos metiendo acá Ese es el trabajito Para armar el cabezote De chevy Bueno Eso es todo lo que les quería Yo dejar Muchísimas gracias Este Son consejos para Armar Antes de armar Su cabezote De chevy El 1.4 Y el 1.6 Este consejo Le sirve para Ambos cabezotes Es el mismo procedimiento Del Del chevy Ok El chevy Cuando armo Le pongo un poquito De aceite delgado A las várvulas Un poquito de aceite Y voy metiendo Voy armando Muy bien Eso es todo Gracias Estamos pendientes Gracias Gracias ¡Gracias!